Misionero Chimboteve en la Cajamarca. Apóyenlos. Hay diferentes eventos el año que viene. En febrero van a estar haciendo un trabajo tremendo en el norte chico, aquí en la Micov. Y también lo harán como unión en Cajamarca. Apóyen a sus jóvenes. Ya, pues hermano, como peruanos, ¿no? Full chamba. Dios me los bendiga. Somos Kale.